Construye tu iglesia sobre la roca Construye tu iglesia sobre la roca Y no te hará No anda con él en este mundo Que voy a separarme de su guarda Construye tu iglesia sobre la roca Que es Jesús Construye tu iglesia sobre la roca Construye tu casa, viva la iglesia Construye tu casa, viva la iglesia Y no te hará No habrá poder en este mundo Que voy a separarme de su guarda Construye tu casa, viva la iglesia Que es Jesús Construye tu casa, viva la iglesia Construye tu casa sobre la roca Construye tu casa sobre la roca Construye tu casa sobre la roca Y no te hará No habrá poder en este mundo Que pueda separarme de su panamá Con su vida en tu casa, con la roca Que es Jesús Con su vida sobre la roca Con su vida sobre la roca Con su vida sobre la roca Y durará Con su vida en este mundo Que pueda separarme de su panamá Con su vida sobre la roca Que es Jesús Con su vida sobre la roca Con su vida sobre la roca Con su vida sobre la roca Y durará Con su vida sobre la roca Que pueda separarme de su panamá Con su vida sobre la roca 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 Y durará Con su vida sobre la roca Con su vida sobre la roca Con su vida sobre la roca Y durará Con su vida sobre la roca 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 Papi, construye sobre la roca. Gracias.